Nocturna 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 Ahora no pensó que podría salir de mal, pero los sucios no funcionan cuando veo más allá. Quiero ver que en una escena en la que no creen, crees que facilidad va y va muy callado podría resultar. Es una noche especial, contigo todo está normal y me derriba la ansiedad de ver que traes. Y lo que me gusta de vos es que no tenés solución, voy a desnudar la locura en tu cabeza. Si, 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 de la locura de mi vida es que ya no te doy más, porque al final de todo yo te vine a respetar. Quiero ver que en una escena en la que no creen, crees que facilidad va y va muy callado podría resultar. Es una noche especial, contigo todo está normal y me derriba la ansiedad de ver que traes. Es una noche especial, contigo todo está normal y me derriba la ansiedad de ver que traes. Y lo que me gusta de vos es que no tenés solución, voy a desnudar la locura en tu cabeza. Es una noche especial, contigo todo está normal y me derriba la ansiedad de ver que traes. Eso, eso, buenísimo, respiren, relajen, pero ha estado fantástico. Espero que estén del otro lado sintiendo lo mismo. Pueden escribirse a los chicos en el Twitter, offnowherelove.com. Ahí o si no, Radio Colmena o Mochila TV con doble O. O en el Facebook también están como Nowherelove Oficial. Y también tienen su canal en YouTube, hay un montón de videos de ellos desnudos en la plaza tocando frente a las estatuas. En su público es plazístico. Bueno, atención toda la gente de Pilar, atención toda la gente que no es de Pilar. Ya mismo, chisméenlos. No, here love, así se escucha, así suena. Y aquí están con nosotros y es casi imposible no pedirles una canción más. Disfrutar de una canción más, de verdad chicos, porque bueno, han traído una súper batería gigante. Han traído un bajo, guitarra y han traído su energía. Así que, ¿les parece que hacen una canción más? ¿Nos regalan una canción? Por favor, vamos a hacer Hoy No, es una canción cortita que es nuestro corte. Tenemos el video en YouTube y, bueno, vamos a darle. Vamos. ¡Gracias! Pero esta noche no pienso arruinarlo, me voy a caer, me esperé tanto bien, para este momento me pienso, me voy a caer. Pero esta noche no pienso arruinarlo, me niego a saber, me esperé tanto tiempo para este momento, no pienso perder, me voy a caer. 1, 2, 3, 5. Ah, TVA, dos recuerdos, una vez, dime cuánto.